El Estadio Luzniki de Moscú vibraba de emoción. Alrededor de 80.000 personas fanáticas del fútbol esperaban ansiosas en las gradas a que diera comienzo a las 16 y 30 horas del 14 de junio, el Mundial de Rusia 2018. La importancia del evento significaba que el espectáculo musical iba a estar a cargo de los mejores en lo suyo, ni más ni menos que el reconocido cantante Robbie Williams y la cantante de ópera, Aida Garifugina. Iker Casillas saltó al campo junto a la modelo rusa Natalia Bodionova para dejar la Copa del Mundo a las puertas de los vestuarios. El formato de la ceremonia musical era diferente al de otros años, ya que empezaba justo media hora antes de que diera comienzo el primer partido del Mundial. Un videomontaje inicial, mostraba algunos de los lugares más destacados de Rusia, como la Plaza Roja de Moscú. Robbie Williams iniciaba con Let Me Entertain Joe, junto a bailarines, moviéndose por el césped y subiendo a un escenario con forma de balón en el centro del campo. A continuación, Aida Garifugina hizo lo propio también en solitario sobre una carroza con forma de pájaro. Después de que el británico interpretara C.L., cantaron en conjunto la famosa Ángels, mezclando la voz más pop con la lírica, una unión entre un producto internacional y el nacional. Mientras, varias personas pasearon disfrazadas con la bandera de cada país participante en el Mundial, 32 en total. Ronaldo, bicampeón del mundo con Brasil, representaba al fútbol, saltando al campo cogido de la mano de un niño, y se preparaba para hacer el saque inicial, pero lo hizo el joven en su lugar. Después Williams cerró el espectáculo con Rock DJ, también de subconocido repertorio, y con un sorprendente corte de mangas, frente a las cámaras, y así dio comienzo al Mundial de Rusia.